¿Qué tal amigo asegurado? Te diremos la importancia de contar con un seguro de vida. En la actualidad, menos del 1% de los mexicanos cuenta con un seguro de vida. ¿Cuál es la base del seguro de vida? ¿Por qué nace el seguro de vida? Los seguros de vida nacen por el tema del fallecimiento. La importancia de tener un seguro de vida en la actualidad, yo como cabeza de familia, llego a faltar, dejaré un hueco para mis dependientes y para mi esposa. Entonces, la base como tal de los seguros de vida es dar esa base económica para que mis dependientes y mi esposa puedan salir avantes en la situación final. Para ello, las compañías de seguros crean dos tipos de seguros. Los tradicionales, que únicamente cubren el fallecimiento del titular de la póliza, dejando una indemnización a los beneficiarios. Y el segundo, son nuevos seguros de vida llamados dotales, en los cuales tendremos la protección del fallecimiento del titular. Más aparte, estaremos haciendo un ahorro en el cual tendremos algún rendimiento. Este rendimiento será en base a la compañía que tú contrates, con la finalidad de que en un periodo determinado tengas algún rendimiento y adicionalmente tengas lo que es la protección del fallecimiento. Puntos importantes que debes de conocer del seguro de vida. Primer punto que debes de conocer del seguro de vida. Las coberturas adicionales, como gastos funerarios, indemnización por invalidez total y permanente. Para las mujeres tenemos lo que es doble indemnización por cáncer, cáncer común en la mujer. Adelanto de la prima o de la suma asegurada por enfermedad terminal. Segundo punto que debes de conocer de la póliza de seguro de vida. Contamos con periodos de espera, los cuales al año 1 la mayoría de las compañías solamente cubre lo que es fallecimiento por accidente. Tenemos comúnmente 2 años de periodo de espera para lo que es muerte por enfermedad o algún padecimiento. Para ello, debes de conocer correctamente cuáles son tus periodos de espera para dichas enfermedades. Tercer punto que debes de conocer de la póliza de seguro de vida. Si contrataste una póliza con rendimiento en la cual después de un periodo determinado recibirás dicha cantidad, deberás de ver en tu contrato cuál es la cantidad que deberás de recibir y adicionalmente cuáles son las cláusulas de cancelación, ya que por determinada situación económica no puedas concluir de pagar la póliza. Lamentablemente, muchas de las pólizas tienen contratos muy estrictos que no te regresarán ninguna de tus aportaciones. Para ello, te voy a dar las siguientes recomendaciones. Primera recomendación. En la actualidad, las pólizas de seguro de vida han ido evolucionando, por lo cual, yo te recomiendo que busques una póliza que tenga rendimiento, ya que esta tendrás la protección del seguro de vida y al final del plazo, una cantidad, más tu rendimiento. Existen educacionales para garantizar la educación de tus hijos, fondos de ahorro para el retiro, fondos de ahorro para alguna cuestión personal, ya sea una casa, un carro, un viaje. Con ello, estás garantizando tener un ahorro garantizado para cumplir tus metas. Segunda recomendación. Tener la protección de dejar una cantidad económica a tus dependientes. Con esto, tú estarás seguro que en caso de que tú faltes, dejarás esa protección. Tercera recomendación. Checa las condiciones de tu póliza, los periodos de espera y las fechas de pago, ya que es muy importante que vayas al corriente. Cuarta recomendación. Designar tus beneficiarios. Al contratar tu póliza de vida, deberás de asignar tus beneficiarios a los cuales dejarás la cantidad de protección contratada. Te recomiendo que siempre sean mayores de edad. Si vas a designar beneficiarios menores de edad, lo que te recomiendo es que siempre dejes una albacea o algún fideicomiso donde los menores de edad puedan recibir esa protección económica. Si no tienes tu póliza de seguro vigente, recuerda que la puedes contratar con tus amigos de giro y asociados. En la parte de abajo te dejo la descripción para que la puedas contratar. Espero que te haya gustado este video. Compártelo, dale like y suscríbete.